Otro vídeo de Clash Mini, estamos a nada de empezar la nueva temporada y aquí os traigo un equipito que está funcionando muy bien en el meta y que llevo viendo un par de días y he dicho pega bastante durito con sinergia de reales, no muertos y clan así que dicho esto vais a ver cómo funciona hoy no hay nivelito pero posiblemente mañana sí Bueno, 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 bueno estamos contra un monjecito en primer round y me sale la mejora directa what the flip tenemos que hacer aquí creo que voy a meter al arde y esta se la va a llevar el rival es decir, contra un monje primer round que además sale con aldeana viene el rival, viene bastante fuerte ha dicho me da igual la vida, yo voy a por ti es decir, aquí no hay piedad ninguna y ya está, y es lo que toca y todo el mundo callado bien, la brujita aquí va a hacer un gran trabajo va a hacer un trabajo que vais a flipar de espectacular voy a mover el mega caballero aquí voy a meter esto acá de hecho, me gusta más la idea de meter amor disquitos porque puede resucitar y meter la brujita por aquí ¿por qué ponga amor disquitos ahí? porque si el rival le pega una ulti pues le podremos poner el tema de resucitar y ganar un poquito de tiempo que yo creo que es nuestra clave lanzamos ulti y primera rondita que nos llevamos ya era hora de llevarnos esta rondita Mark croquetita, nombre legendario dicen que Mark era un destructor de mundos vamos a buscar para darle aquí, resucitar a nuestro mor disquitos a nuestro chompi y hacemos que el rival decida cuál será su jugada con 18 de elixir que va a ser un tema y un problema bueno, sale con todo sale con peca, mini peca y un montaporquitos que está bastante bien jugado pero no me termina de preocupar vale, resucitamos lanzamos otra vez lanzamos otra vez y esto, sin mal, no he calculado y si utiliza la ulti ahí perfecto stun entretente con el esqueletito increíble no sé cómo pero nos lo hemos llevado y eso me pone muy feliz y muy contento porque podría ser una primera ronda bastante fácil de una primera partida bastante fácil de llevar vamos a llevarnos al montaporquitos que sé que al rival no le va a gustar vamos a poner al mega caballero por ahí y y creo que no vamos a hacer nada más guardamos cuatro de elixir y vemos cuál es la última mini del rival que no ha decidido no jugarla y poner todo al montaporquitos el cual pues vamos a hacerle pupita pero él se va a curar bastante más de la pupita que que podemos hacer esto amigos míos es bueno y es malo la verdad porque ese ese montaporquitos es intocable ahora mismo fijaros en la vida que gana entonces cuál puede ser nuestra jugada aquí lo más importante es llorar porque si no lloras está complicado vamos a tener que volverle un poquito más débil yo creo vamos a vamos a hacer cositas por aquí primero le vamos a hacer que esté vulnerable vamos a darle ataque al héroe podemos podemos hacer todavía varias cositas vamos a hacer que esta invoque cuatro esqueletos y vamos a buscar al mega caballero para que pueda aturdir durante un área más grande y el último mini del rival posiblemente sea un silencio que no ha jugado no ha jugado su última mini vale el rival posiblemente habrá dicho a ver que me vas a hacer que puedas conmigo pero él no ha caído en que el marinero te vuelve vulnerable entonces esto amigos míos es imposible que el rival se lo lleve es decir si se lo lleva yo voy a flipar en colores por el hecho de que nuestra brujita va a spamear como si no hubiera un mañana vale cuidadito aquí cuidadito aquí nos llevamos primera partidita ha estado apretado pero buena partidita una segunda rondita contra Shell Maiden y no sabía que se estaba jugando ahora mismo la verdad entonces yo voy a jugar un mega caballero por aquí para sufrir uno menos de daño que ese uno menos de verdad va a ser significativo y tenemos a ver si me dejan a ver la doncella que hace uno mi pregunta es el mega caballero va a sufrir daño vale tenemos un mega caballero inmortal que está bastante guay ahora la pregunta es ganamos porque no espera te voy a hacer así voy a decir puede funcionar el juego por favor puede funcionar gracias creo que perdemos por el escudo o por la vida ganamos curioso curioso cuanto menos apretado mucho curioso también creo uff ma y gadnes creo que el alarde aquí no es buena idea el de último así que voy a jugar el segundo y voy a pasar turnito puede que no sea una jugada del todo óptima porque tampoco sabemos que está jugando el rival que versión está jugando pero tiene que jugar seguramente boxeadora peca van a ir de la manita por lo que creo vale juega un verdugo una curandera con lanza cuanto menos curioso vale ese verdugo es verdad que hace bastante daño y más teniendo en cuenta la defensa que tiene la la shell maiden que es la clave supongo de su de su equipo ¿cuál es nuestro problema aquí? tenemos una bruja que posiblemente no podamos jugar o al menos de manera sencilla porque si no ese verdugo pues se va a reír en nuestra cara lo bueno es que tenemos esto por aquí para que ese mordisquito sea bastante clave de nuestra victoria yo voy a jugar por aquí una una aldeana y voy a buscar a mordisquito para poder resucitarle y voy a darle robo de vida el rival posiblemente ahora mueva el dummy o a la izquierda o un poquito atrás así que voy a esperarme y a partir de aquí vamos decidiendo lo mueve atrás vale perfecto ahí podemos jugar al pescador al menos para para eliminarlo nuestro nuestro mordisquito debería poder con esas vale no sé que ha pasado pero ha pasado que tiene la última mejora la primera mordisquito aguanta un poquito perfecto se cura perfecto ese mordisquito ese mordisquito mordisquito for the win no sabía vamos pensaba que no la ganábamos os lo digo 100% en serio obtiene 30% de velocidad de ataque y 10% de movimiento por cada aliado derrotado puede acumularse 5 veces y ahora dice puede acumular mira 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 1,2,3 creo que al marinero no lo voy a jugar todavía pero si le voy a dar la capacidad si me sale no me va a salir vale voy a confiar en mordisquitos porque creo que es bastante clave de victoria si el rival tiene un caballero por ejemplo vale la mueve uno atrás ok no he entendido muy bien el porqué de la jugada pero me parece correcto vale el stun que no ha entrado correctamente mordisquitos que se va curando mordisquitos que acaba de perder la vida mordisquitos que se cura mordisquitos que se cura mordisquitos que se cura mordisquitos que nos hace ganar la partida holy moly shit bueno ya tocaba ya tocaba contra un rival que esté jugando lo mismo que nosotros creo creo que la clave aquí es jugar al mega caballero y ver porque tenemos uno menos de daño y ya vemos lo que juega el rival la casilla de la izquierda me gusta para mordisquitos si la vamos a jugar para mordisquitos lo vamos a analizar tranquilamente el rival que juega también una mosquetera como real y la aldeana para ganar velocidad el rival va un poquito más agresivo que nosotros entonces el rival ahora mismo tiene más posibilidades a no ser ese stun que ha sido increíble aguantamos un poquito más vale creo que la ulti nos hace ganar o no el último dañito perfectísimo que bien ese mega caballero que aguanta como un titán colosal chaval yo creo que el rival podría haber ganado quizás bueno no estoy seguro vale no podemos revelar todavía igualmente haga lo que haga las dos mejoras de su de su luchadora es muy buena las cosas como ciertamente son vamos a cederle el turno al rival nos guardamos 5 delixir y vemos que juega es decir aunque se la lleve él ya salimos con la aldeana cubriendo por la parte derecha el rival que juega mega caballero y recuta real el rival está jugando una versión de 4 reales vale es decir me parece totalmente aceptable yo lo acepto de buen ver y creo que vamos a jugar a mordisquito de verdad ya en la parte izquierda y encima la primera mejora que nos conviene un poquito más que al rival fíjate lo que te fíjate lo que te digo tenemos bastante elixir por lo tanto vamos a jugar con varias de las cositas primero juego un mordisquito aquí también es god no te voy a engañar pero lo voy a dejar por si puedo jugar un marinero marinero pescador más bien vamos a darle bloqueo a este señor vamos a hacer que resucite y le voy a dar a esto vale mordisquitos aquí que todavía no es full útil el rival que nos saca su última unidad Samuel cómprate un router nuevo vale el increíble la verdad esa ulti ha sido espectacular el rival que no puede todavía con ese mega caballero el mordisquito que resucita y esa ulti que ha entrado fresquísima para una doble ulti impresionante vale muy bien aquí viene viene el tema el rival le queda uno por jugar así que tenemos que ser precavidos yo le voy a dar 100% de robo de vida y voy a esperar antes de jugar nada posiblemente las mejoras porque tenemos 9 de elixir si perdemos más 3 son 12 podemos hacer podemos hacer o 4 mejoras de 3 o 2 mejoras de 4 y 1 de 3 podemos hacer varias cositas que me alegran la vida la verdad sea dicha veamos que juega el rival el rival juega una cartera la mosquetera que la mejora al máximo eso también me ha me ha llamado la atención me parece una jugada bastante potente también la verdad madre mía mi internet da igual lo importante amigos míos es que recordáis que en la vida hay que ser feliz son muy importante la madre mía la luchadora mordisquitos que nos ha salvado la partida chicos y esto es una racha apabullante y destrozante bueno nos llevamos la última partida con un mirror match madre mía esto es increíble pero increíble de increíble de lo siento lo tengo que hacer es decir lo tengo que hacer y el rival tiene que hacerlo también y juego una versión con princesa que me estás comentainer que me estás comentainer que me estás comentainer me acabo de quedar loco a ver eso es bueno y es malo entonces necesito la aldeana para que para que nos curemos eso es una realidad importante que se cure y un mega caballero aquí y salimos con reales como ha salido el rival que además aguantó un poquito más porque tenía un menos uno de daño el rival estará jugando en una versión full reales pues sí que la está jugando además sale full buscando fulminarnos ese stun que ha sido excelente de parte del rival nosotros nos llevamos a nuestra primera víctima puede que nos llevemos la segunda metemos un tercer stun aguantamos nos hemos llevado tres cuidado y tú dirás samuel te está fulminando y yo te diré eso es lo que parece lo parece bastante bien no te voy a engañar lo parece bastante bien voy a jugar esto aquí pim pam toma la casitos o no o puedo que haga así fíjate lo que te quiero decir necesito a mordisquitos aquí más bien y ahora vamos a hacer que mordisquitos que no está pues no haga nada porque no puede hacer algo si no está lo metemos así quería darle mordisquitos robo de vida o resucitación que creo que hubiese sido bastante clave en la victoria el rival que le da la mejora de de cuando mate a alguien que está muy bien esto en teoría deberíamos llevárnoslo a no ser que ocurra un milagro y ha estado a punto de ocurrir para el rival ha estado a puntito de ocurrir para el rival amigos míos ha estado no podemos meter la bruja es decir meter la bruja aquí es una troleada del tamaño de una cabeza gigante así que vamos a darles resucitar y robo de vida pues lo tenemos ahora mismo con 11 de ataque que me parece una locura 11 de ataque más 5 que mete mete 15 es decir creo que creo que está bien de ataque metemos el aturdir justito el rival que quiere hacer ahí daño y madre mía esa señorita el daño que está haciendo es decir no tiene ningún sentido lo que está metiendo lo digo fuera de bromas una locura que podemos hacer aquí podemos mejorar de nuevo a mordisquitos podemos mejorar a este señor mordisquitos me interesa de momento más y bueno nos ha salido solo una brujita nos ha salido una brujita nos interesa jugarla hostia que complicado se nos puede se nos puede complicar voy a jugarlo aquí le ha metido por el el hecho de clanes si no no lo hubiese jugado y para que el mago de fuego la lance allí perfecto nos acaba de reventar no se como y ahora todo depende de mordisquitos mordisquitos eres el señor eres la clave de la victoria pum 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 vale curate 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 mordisquitos mordisquitos for the win oh my god mordisquitos ha sido la clave de todas las partidas no entiendo nada no entiendo nada en fin chicos lo vamos a dejar por aquí han sido unas partiditas muy completitas espero que os haya gustado el equipo y recordad que empezamos la nueva temporada ya de ya de ya espero que estéis listos nos vemos en el siguiente vídeo bye bye